Autoridades solicitan que se declare en emergencia la agricultura en la región Junín, ante las intensas heladas que va dejando cuantiosas pérdidas. Además, Senami pronostica que las heladas continuarán en los próximos días. Ante ello, el Comité de Gestión Agraria, junto a instancias que velan por este problema, se reunieron en la Dirección de Agricultura para poder explicar y poner puntos claros respecto a este problema. ...del Comité de Gestión Agraria, en la que participamos todos los centros involucrados, tanto del Ministerio de Agricultura, la Dirección Regional de Agricultura, estuvo, por ejemplo, el mismo INDECI, estuvo el Gobierno Regional a través de Defensa Civil, y así también como el representante de Senami. Prácticamente todos, hay una gran preocupación porque estos efectos climatológicos se siguen dando. No hay presencia de lluvia, y siguen las heladas y se sigue deteriorando el sector agrario. En tanto, la falta de lluvia en estas fechas afecta a los regaderos. Según indica el Director de Agricultura, el caudal de Río Mantaro ha disminuido, por lo que los agricultores piden que se les apoye con motobombas para que todos puedan regar. ...disminuido. Entonces, por lo tanto, las caudales que tenían que ir por el caudal 100.000 están bajando. Y todos quieren regar en un momento oportuno, todos están desesperados. Entonces, es por ello que nos han invocado, quizás, contratar o adquirir motobombas, cisternas, para poder llevar el líquido de elemento hacia los campos de producción. Esperemos que inmediatamente nos puedan facilitar los recursos y atender a la demanda que hoy día nos necesita. El problema de las heladas en nuestra región Junín afecta principalmente a la agricultura. Según Cenami, la región Junín está como distrito priorizado por estos fenómenos naturales. En tanto, el año pasado, el gobierno regional, junto a sus subgerencias y las direcciones regionales que velan por esta problemática, lanzaron un programa de intervención donde se manifiesta que debían defender el capital de los agricultores. Es para que las direcciones, en competencia, quien lo hace mejor, protejanos del daño a las madres estantes, a nuestros ancianos y a los ciudadanos. Y protejamos del daño al capital de nuestros agricultores, tanto en sus cementeras como también en el ganado. Esa es la única competencia que existe aquí y no hay acción más humanitaria, y más, ya no hay acción de hacernos dos semejantes que esta labor que vamos a desarrollar. Gracias. Muchísimas gracias, autoridades. Pero tal parece que este programa no funcionó, ya que según el director de Agricultura, a comparación de años pasados, se... Pero tal parece que este programa no funcionó, ya que según el director de Agricultura, a comparación de años pasados, que aproximadamente eran 10.000 agricultores afectados, y este año va el doble. En el 2016 se tuvo una presentación que superábamos, no podíamos los 10.000 o 8.000 hectáreas afectadas, hoy estamos hablando del doble prácticamente, que están siendo afectadas y dañadas, y con muy grandes pérdidas en los hombres del campo. En tanto se espera que las autoridades tomen cartas al asunto, ya que se tiene más de 82.000 agricultores en la región, que esperan apoyo ante este fenómeno natural. Gracias por ver el video.